les damos la bienvenida a ovm radio y ovm tv la semana pasada no pude estar con ustedes estaba en asignaciones ministeriales pero los extrañé muchísimo muchísimo pues hoy dios me ha permitido poder compartir con todos ustedes les presento el programa viva las tardes con elaine con esta servidora hoy estaremos compartiendo con la salmita mexicana carime flores quien con su voz está llevando el mensaje de la salvación a través de su bella música su ministerio musical bienvenida carime cómo estás cómo te sientes elaine muy bien muy agradecida con dios y con ustedes por la oportunidad que me dan de estar en este espacio es para mí una bendición y pues estoy aquí con con la expectativa de cómo va a estar la entrevista a las preguntas pero agradecida y es para mí un gusto el poder conocerles y estar en este espacio hemos estado compartiendo con carime obviamente antes de comienzo del programa y la verdad que hemos estado conversando muchísimo pasando un tiempo muy lindo ahora vamos carime a que la audiencia participe con nosotros qué tal perfecto pues vamos vamos para cómo iniciaste en el ministerio musical bueno mira a la edad de 16 años yo conocí del señor jesús este y a raíz de eso este empezamos a congregarnos como familia con mis padres a mis hermanos y y ahí en la congregación a donde nosotros llegamos a este comencé a servir en lo que fue el ministerio de alabanza está dirigiendo las reuniones los servicios dominicales y de entre semana y ya profesionalmente en el año 2006 se me dio la oportunidad es de grabar un el primer cd de nombre decidí y fue ahí donde comenzamos algo ya un poquito más más profesional con un poco de nervios porque era algo nuevo para mí pero siempre con un corazón dispuesto para servir al señor y llevar lo que él había depositado en mi vida y llevarlo a otras personas para para poder ser de bendición a ellos eres de gran bendición carime compones tus propias canciones en el segundo cd este mayoría de las que están ahí que es que vienen siendo 10 temas a algunos de ellos son composición con un compositor amigo mío muy querido de acá de ciudad juárez beto madrid y en que incluso él es quien escribió del primer cd todas las canciones entonces en el segundo y ahora en el tercero hasta ahorita no he escrito algo este estamos aún en proceso estamos cocinándolo aún y la línea de este tercer disco es un poco más alabanza y adoración que es lo que por lo regular yo participo y hago en la congregación donde a donde yo asisto junto con mi familia me encanta tu música yo sé que nuestra audiencia audiencia aquí en ovm radio les va a encantar tenemos muchas sorpresas para todos ustedes carime qué rol ocupa el resto de tu familia en tu carrera ministerial wow la verdad que hay un rol muy importante de mi familia porque creo que que sin el apoyo de ellos esto no pudiera llevarse sería un poquito más más pesado el poder llevar cuando cuando no está la familia y de por medio porque pues creo que que ante todo soy esposa soy madre tengo tres hijos entonces para mí el el siempre estar al pendiente de ellos es algo muy importante y él ahora yo tener el apoyo de ellos que al momento de yo tener que salir de pronto alguno de ellos me acompaña mi esposo y cuando no a mi mamá mi hermana están apoyándome en cuidarlos cuando los tengo que salir de la ciudad y ellos se quedan en casa pero siempre siempre ellos mami adelante vamos vamos con todo el señor tiene algo muy especial en lo que en lo que tú haces mi esposo siempre hay veces que que me ganan los nervios este digo no no voy a poder hacerlo y de estar delante de tanta gente y mi esposo siempre está ahí dándome una palabra tú puedes el señor está contigo y todo esto tiene un plan un propósito para ir más allá de cuatro paredes entonces es un rol fundamental el que siempre la familia esté ahí es algo sumamente importante cari me hablando de cosas importantes hubo un episodio donde casi pierdes la vida y hoy damos gracias a dios por tu vida y la de tu familia que bueno que están bien gracias a dios te gustaría compartirlo con nosotros claro que sí claro que sí mira hace ya algunos años de esto incluso hay hay momentos donde me dice mi esposo porque lo vuelves a compartir le digo pues creo que es algo que que la demás gente pueden ver ahí manifestado el poder de dios y que y que él tiene el cuidado de nuestra vida mira hace ya algunos años estábamos en ciudad juárez y fue en esos años que estuvo la violencia demasiado demasiado fuerte no sé si por allá ustedes escucharon incluso fuimos nombrados como la ciudad más más de más peligro en el mundo entero y en ese momento tuvimos una situación de un robo de un vehículo de mi hermana cuando de pronto nosotros salimos de casa para ir acompañarla donde a donde ella estaba y cuando salimos de casa las personas que llevaban el el automóvil de mi hermana pasaron justo por casa de nosotros e incluso pues quizá fue algo medio imprudente es la palabra el verlo seguido en cuanto nosotros los vimos empezamos a a seguirles y esas personas pues eran ya una banda delictiva el caso es que nos llevaron a un lugar donde comenzaron a dar vueltas a en cierta en cierta colonia de ciudad juárez y de pronto ya estábamos metidos en un en un callejón donde ya estaba ahí un vehículo más grande una troca a una ram ya esperándonos y empezaron a disparar sobre nosotros fueron muchísimos disparos que entraban por todos lados de nuestro de nuestra es lluvia y era algo que no podíamos creer yo estaba en shock y le decía mi esposo qué es esto qué está pasando y él me decía solamente hora y agáchate agáchate dice nos están disparando a nosotros y y cuál es que la persona que va manejando el vehículo y seguía disparando baja baja de de su troca y viene hacia nosotros y al momento de llegar a casi a 22 pies diríamos de distancia cortó cartucho pero de pronto él nosotros decimos él tuvo que haber visto algo porque estas personas pues creo que no se asustan y mucho menos al momento estar disparando en cualquier momento ellos pudieron ver terminado con nuestra vida y esta persona fue que vio algo y abrió sus ojos se sorprendió de tal manera que empezó a retroceder y bajo el arma y se subió a su azúcar a su troca pero asustado y la patinó y se fue de ese lugar cuando nosotros empezamos a ver que ya estábamos solos en ese callejón me dice mi esposo este me hirieron y yo pues entré en pánico estaba asustada empezamos a como pudimos el auto arrancó gracias a dios y estábamos a 10 minutos de casa de mis padres llegamos para allá y rápido les digo que por favor lo atendieran a él primero a mi esposo porque iba herido cuando llegan empiezan a revisarlo y cuál sería nuestra sorpresa que al momento esto fue en noviembre y al momento de mi esposo quitarse la chamarra que él que él llevaba era no era tan tan gruesa pero si algo ya que le cubría por la temporada en la que estábamos le quitan y donde él se señala que tenía que le habían disparado la bala estaba estaba allí e incrustada en la chaqueta de mi esposo fue algo que nosotros vimos la mano de dios porque era algo sorprendente como nuestro automóvil estaba por dentro balas por todos lados incluso el vidrio de enfrente habían balas que nos decían cuando llegó la policía hacerlos todo toda la investigación nos dijeron es un milagro que ustedes estén con vida incluso al momento de ver veían como balas venían hacia el lado del copiloto que era donde yo iba y como estaban desviadas como si hubieran topado en algo y las desvió hacia el quemacoco de nuestro automóvil entonces ellos nos decían esto fue un milagro de dios y nosotros siempre que que dios nos permite compartirlo lo vemos así como un milagro de dios que que vimos ahí su mano de poder nosotros lo único que podamos decir en ese momento no se nos venía nada más más que señor cúbrenos cúbrenos era nuestra oración y de tal modo que él así lo hizo definitivamente que si dios los cubrió un manto de protección sobre ustedes y el enemigo no pudo acabar con sus vidas sus propósitos son mayores y son los propósitos de dios guau qué maravilla es poder testificar de la grandeza de dios qué lindo es el señor le damos toda la gloria a dios en este momento y por ende nuestra próxima pregunta tiene que ver con con la canción recibe toda gloria como nación mira este este tema es de la composición la autoría de eduardo durney él es el productor de este tercer disco es quien está ahí formando todo y que dios nos dio la oportunidad el privilegio de conocerle él es de chile y está recibiendo acá en el paso texas entonces aquí dios nos permitió conocerlo y él fue quien lo escribió y quien tuvo a bien por ahí invitar a la persona que está colaborando conmigo en este tema que es una mujer de verdad de dios su corazón de servicio siempre que para mí impactó el que ella hubiera accedido a grabar conmigo este tema porque yo veía así como guau ella ya internacionalmente conocida y desde como 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 quiso grabar conmigo que estoy apenas iniciando en todo esto pero en verdad que ya tiene un corazón de una mujer de dios y siempre siempre estuvo ahí aconsejándome y dándome tips al momento de grabar y fue a través de eduardo durney que la conocí no 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 comento ahorita el nombre porque no sé si ya lo van al momento si pasan el vídeo o ustedes lo dicen lo dejo para que para que ustedes por ahí lo comenten carime si nuestra audiencia está mirando el vídeo mientras lo estabas describiendo y quiero en estos momentos queridos amigos que estamos conversando con la bella salmista mexicana carime flores quien con su voz está llevando el mensaje de salvación a través de su bello ministerio musical tú que recién te conectas es el momento de que puedes quedarte con nosotros y compartir este programa tan maravilloso que puede ser de gran bendición para muchas personas recordarles que estamos en ovm radio a través de facebook live youtube live también estamos en instagram no en este momento pero si tenemos publicaciones y programaciones en ese lugar tan lindo esa plataforma que deben de también visitar estamos también en el sitio web en www.ovmradio.com para más de nuestra bella invitada salmista carime flores carime qué significa tu familia para ti después de escuchar tantas cosas poderosas es un regalo de parte de dios es una bendición para mi vida que que dios permitió darme mira para empezar mi esposo fue conocimos al señor juntos a los 16 años entonces desde ahí ya éramos novios dios permitió que nos casáramos ya conociéndole y vienen nuestros hijos es es algo muy importante en mi vida y yo lo veo como una bendición y un regalo del cielo mi familia ay qué linda maravilloso qué linda es el señor cuando las cosas de dios se manifiesta en toda la familia verdad así es así es cuáles planes tienes para el futuro mira seguimos ahorita lo que va de este año con con otros singles más este vienen vienen ya ya tenemos uno que está en puerta está a punto de salir un tercer tema y estamos ya cocinando el cuarto que también pronto y entrando el el dos mil veintidós viene una producción nueva este algo de esencia mexicana hasta ahí voy a dejarles saber es es algo muy 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 mexicano muy muy de mis raíces y que espero sea de bendición cuando lo escuchen próximamente estaremos tocando un poquito más ya que está en puerta espero estar con ustedes para poder poder compartirlo a toda la audiencia y que puedan tener un poquito de mi méxico con ustedes ay qué lindo me encanta la comida mexicana y yo he visitado a méxico es un país maravilloso amén y que estamos orando también por este bello país carime que otras canciones quisiera compartir con nosotros que son importantes para ti y que la audiencia conozca aún claro que sí mira es hay un segundo tema que salió justo ahora en enero del dos mil veintiuno y se llama tú eres santo espero que sea de bendición para ustedes y y que al igual que conmigo si lo si lo ven ahí en el vídeo al momento de ustedes meterse en las redes sociales estoy como carime música carime flores pueden ver ahí los vídeos que tengo y puedan adorar al señor junto conmigo estos dos temas recibe toda gloria y tú eres santo son de la nueva producción de esta tercer producción que aún estamos cocinando y estamos trabajando con mucho amor para ustedes para que al momento de escucharlas incluso puedan abrazar estos temas y llevarlos a sus congregaciones en su tiempo de oración de intimidad con el señor puedan tenerlos ahí carime cocinar carime cocinas bastante que rico me encanta la cocina literalmente aquí en mi casa me gusta mucho pero bueno me refiero ahorita a lo de los temas que voy agarre mucho esa palabra y estamos cocinando y que sea a fuego lento porque ya ha tardado y no ha salido toda la producción bueno es que estamos cocinando a fuego lento así les digo amén gloria a dios cuál es uno de tus sueños que más desea y aún no se ha cumplido bueno un no sé si sea sueño o anhelo pero es 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 ver al resto de mi familia que aún no conoce del señor que esté en el señor que esté en sus caminos han pasado los años y hemos podido ver cambios en en diferentes personas de mi familia este pero aún no 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 les vemos entregados al señor que que rindan su vida a él y creo que para mí ese es un anhelo bien grande el que ellos puedan puedan tener la salvación que jesús ofrece wow maravilloso que es lo más importante en el rol que tú juegas en cuanto a la familia al ministerio como lo puedes balancear entre sí mira pues por lo regular desde chiquitos creo que es algo muy importante el que el que no descuidemos a nuestros hijos con nuestra pareja hablarlo siempre nuestro esposo en mi esposo en este caso pero el que siempre 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 estemos buscándole estemos congregándonos estemos sirviendo en el en el área donde donde el señor en el en el templo a donde el señor permitió que llegáramos entonces para mí me divido un poco en cuestión de que tengo mis horarios de llevar a mi hijo el más pequeño tiene seis años ya este sábado cumple siete añitos de estarlo llevarlo a la escuela pero también el que él sepa que es algo muy importante a una tan temprana edad el que tenemos que buscar al señor el que él sabe que que en las noches nos vamos a acostar y ya él me dice mami vamos a orar si vamos a orar y vamos a agradecer al señor igual en la mañana al momento de tomar los alimentos con mis hijos siempre les digo sobre todas las cosas busquen al señor mi hijo mayor tiene 21 años y mi hija la de en medio tiene va a cumplir ya 17 está ahorita en 16 años entonces son edades donde donde siempre es fundamental que ellos van creciendo y tienen que saber que tienen que su prioridad es el señor de ahí va va a fluir todo en toda área en sus vidas pero es buscar a Dios sobre todas las cosas les digo a mí a mis hijos ya más grandes y aún el chiquito él ya sabe le digo estamos orando porque yo estoy pidiendo a Dios la que va a ser la esposa para mis dos hijos el esposo de mi hija ya desde ahorita y ellos saben que sobre todas las cosas para el trabajo para la escuela las áreas donde ellos se desenvuelven que busquen a Dios siempre 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 salgo desde pequeñitos pues ellos crecieron este conocido nosotros como papás ya creyentes pero sabemos que ellos tienen que tomar esa decisión y le doy gracias a Dios porque porque ya ya temprana edad tomaron esa decisión y hicieron la oración de fe y sirven con nosotros en la iglesia están ahí este también ellos en diferentes áreas pero también también sirviendo y saben que pues sobre todas las cosas nuestra familia es del señor y todo lo que hagamos es para él Karime eres una madre ejemplar excelente que maravilloso que tus hijos están encaminados de la forma que tú los estás guiando obviamente con la ayuda de Dios con la palabra de Dios que lindo escuchar una familia que está comprometida y que está unida y que está unida y que está unida y caminando de la mano del señor que gran bendición que lindo escucharte yo quisiera que contaras algún testimonio que te viene a mente a estos momentos al preguntarte de tu música como tu música las personas lo han percibido y si puedes contar algunos de esos momentos que queda plasmado en la vida de uno en los recuerdos claro que sí mira hace hace unos tres años más o menos este Dios me permitió ir y llevar lo que fue la segunda producción este dulce presencia para para Chile y para Argentina y estuvimos allá compartiendo y yo de pronto con nervios nunca había salido de lo que era México y Estados Unidos entonces fue un reto fue algo muy importante el ir para allá y en una de las congregaciones donde estuve compartiendo fue algo que llegó a mi vida al momento de estar cantando este tema dulce presencia este tema lo compuse en un tiempo algo algo complicado en un proceso de duelo en un proceso de duelo en la pérdida de mi papá y yo estaba compartiendo en esa ocasión el cómo había nacido este tema lo que habíamos vivido en esos en ese tiempo de que fallece mi papá y había una persona y yo estaba compartiéndoles diferentes situaciones y había una persona ahí que al final que terminé yo de compartir se acercó hacia el pastor llorando 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 llora ver un hombre alto fuerte que uno dice es muy raro ver a alguien tan quebrada tan quebrantado así y y no cabe duda que que Dios sobró en su vida y yo pude ver el propósito por el cual fuimos a tierras tan lejanas que que el señor tiene cuidado de sus hijos esta persona conocía del señor Pero estaba atravesando por una situación muy difícil en su vida y él ese día que fue ahí a este lugar donde estaba yo, él comentaba y decía que era la última vez que él iba a ir a una iglesia cristiana porque saliendo de ahí era tanto lo que él estaba viviendo que él se iba a quitar la vida. Y cuando él comienza a escuchar lo que yo compartía, la palabra que el Señor me daba en ese momento también para compartir, Dios tocó su corazón y él lloraba y venía con el pastor y le decía necesito ayuda. Yo iba a hacer esto, pero al momento de venir y escuchar a ella que estuvo hablando ahí enfrente, compartir estos cantos, Dios habló a mi vida y yo no quiero hacer eso. Por favor, ayúdenme, decía él. Y para mí fue algo tan gratificante el poder ver lo que Dios hace. A veces los temores, las inseguridades nos limitan y nos frenan. Pero el ver eso, yo decía Señor, gracias, 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 porque aún en medio de mis debilidades, aún en medio de los temores que de pronto vienen a nosotros y decir será que sí vamos, será de Dios. O sea, ahí pude ver cómo él se movió, cómo él usó mi vida. No fui yo, no fui yo, sino Dios a través de mí al momento de compartir la palabra, porque es su palabra y fue la que vino y hizo el efecto en esta persona, en el corazón de él, en lo que él estaba pasando. Siento que es el momento que compartas un mensaje con la audiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Hoy quiero decirles que sobre todas las cosas busquen del Señor. Él está siempre ahí presto para escucharnos. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Hoy quiero decirte a ti que estás pasando por una situación, una circunstancia que la ves tan grande en tu vida, incapaz de poderla brincar. En este caso pudiera yo referirme a una montaña. Tú la ves como algo tan grande que dices yo no la voy a poder cruzar. Yo no voy a cruzar. Yo no voy a poder. Hoy quiero decirte que en Dios todo lo podemos, que él está ahí para ayudarnos cuando nosotros decimos yo no puedo más hasta aquí. Y si nosotros le pedimos ayuda a él, él viene, él viene, él viene, su mano de poder se extiende para ser nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. A ti que sea lo que sea que estés enfrentando, sea algo financiero, sea algo en tu relación matrimonial, sea algo como padre, como hijo, en tu familia, en tu trabajo. Hoy quiero decirte que el Señor siempre está ahí con su oído para escucharnos atento a lo que nosotros estamos pidiéndole. No decaigas ánimo, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y si tú no le conoces, tú que estás ahorita escuchando, sintonizaste y tú dices, pues he oído de los cristianos, pero aún no tienes al Señor en tu vida. Yo quiero decirte, abre tu corazón a él. Nuestra vida cambia de una manera tan sorprendente. Cuando él viene, él es un par de aguas en nuestra vida. Los problemas siguen. No te voy a decir que ya no va a haber problemas porque los problemas siguen, pero ahora la diferencia es que el Señor está con nosotros y él nos ayuda en todo momento. Él es quien viene y nos ayuda y nos da fuerza para poder seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor Jesucristo. Él tiene el control de todo. Karime, gracias por ese mensaje. También quiero darte la oportunidad, si hay algo que quieras compartir de tu corazón. Normalmente estas cosas se dan donde hacemos las preguntas y las respuestas, pero esto es más que una entrevista. Esto es un momento que Dios nos ha permitido vivir para compartir entre hermanas en Cristo a la audiencia, unirnos a ellos porque ellos también son parte de lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Claro que sí. Quisiera compartir a lo que es la iglesia. Que si ahorita están sintonizando, o sea, jóvenes, no sé, la edad que tengan y que están escuchando esta entrevista, yo quiero decirles que sobre todas las cosas tengan un corazón para siempre, siempre servir al Señor dispuestos. Que para Él no hay edades, para Él no hay limitantes. A veces en nuestra mente está siempre el que, pues yo no estoy preparado para esto, yo no estudié así, esta persona lo hace mejor. Yo quiero decirles que el Señor tiene un propósito, un propósito para cada uno de nosotros y que sobre todas las cosas le busquen y ahí Él les va a ir dirigiendo y guiando hacia lo que Él tiene para sus vidas. Necesitamos levantarnos como iglesia y necesitamos ir hacia todos aquellos que aún no le conocen y que el Señor va a usar nuestra vida en diferentes áreas. No todos somos predicadores, no todos somos cantantes, no todos somos maestros, somos un cuerpo como iglesia. Y cada uno tenemos diferentes áreas que el Señor, cosas que el Señor ha depositado en nosotros y que Él va a usar para atraer más gente a sus pies, a sus caminos. Así que iglesia, levantémonos, el Señor necesita que salgamos, que vayamos con un corazón dispuesto, con un corazón misericordioso, con un corazón lleno de amor y compasión, así como Él lo tuvo para con nosotros. Karime, es grato conversar contigo, escucharte, maravilloso. Gracias a Dios le damos a Él porque estás tú obrando para la gloria del Señor. Y eso es maravilloso. Yo quisiera que nos contaras cuáles son las plataformas que has escogido para compartir tu música, tu ministerio musical y qué contacto nos puedes dar, si alguno, para que la audiencia también pues tenga esa posibilidad de contactarte directamente. Claro que sí, Elaine. Mira, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Me encuentran como Karime Música. Estamos ahí, tenemos lo que son los temas que ahora estamos promocionando y también algunos podcasts. Son para ser exactas seis que el Señor permitió que grabáramos. Y espero que sean de bendición para sus vidas. Este, contáctenos, pueden dejar ahí algún mensaje. Si tienen alguna petición de oración, con mucho gusto estoy yo en comunicación. Yo estoy manejando directamente mis redes, entonces yo puedo estar conversando con ustedes y apoyándoles en oración. Este, estoy para servirles. Gracias Karime, gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este espacio del programa, en este horario, pero este programa Karime sigue en las redes sociales, así que lo pueden ver de día, por las tardes, por las noches, obviamente, estará disponible para todos ustedes. Como les dije anteriormente, es un gusto compartirle nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, Instagram y también en nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí vamos a tener mucho más de Karime Flores. Muchísimas gracias Karime, gracias a todos ustedes nuevamente y nos vemos en la próxima edición de este bello programa, Viva las Tardes con Elaine. Bye, bye. Viva las Tardes con Elaine.